Música Con cinco burros cargados pasé el retencederá Los cargué bien de zacate y yo comencé a reñar Transportaba a Roma pura y les comencé a gritar Música Para fingir tengo estilo y no cambio de semblante Buenos días mi buen amigo, así le hablé al comandante Me dijo pase viejito, cuídese de algún maleante Música Nomás crucé el comandante y una bolsa se cayó Música Como era de siete kilos la carga se deladeó Que me grita el comandante, oiga amigo que junto Música El zacate está pesado y se le quería voltear Música Por eso junta una piedra y le eche aquí en mi morral La coloque al otro lado, la carga ya va normal Música Váyase y cuide esos burros, se vayan a descargar Música Cuide también el zacate, la madre tierra lo da Y que entre mi es goma pura, lo que la tierra me da Música Muchas gracias comandante, yo ya le voy a llegar Música Este es el último viaje, ya no voy a regresar Y os diré el año que viene, si la vuelvo a cultivar Música 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 Música